Hermanos, el día de hoy veremos una película patrocinada por el Rubius En esta historia podremos ver como este poco hombre prácticamente obliga a una chica guapa a vivir con él Que pinche vergüenza me das Así que comencemos La película inicia mostrándonos una nave espacial transportando una colonia de humanos a una nueva civilización en un lejano planeta Como el planeta está muy lejos, el viaje dura 120 años por lo que sus pasajeros permanecen invernando Mientras el crucero intergaláctico queda en piloto automático Sin embargo, una lluvia de asteroides impacta contra el transportador provocando que accidentalmente uno de los pasajeros despierte antes de que llegue al planeta Cuando este ñoñazo abre los ojos, nos enteramos que se llama James y es ingeniero mecánico En ese momento, una animación lo asiste informándole que está a punto de llegar a su nuevo hogar Por lo que pasará algunos meses en la nave hasta cumplir con el periodo de adaptación Por tal motivo, James no sospecha nada que en realidad salió mucho antes de su invernación a causa de la lluvia de meteoritos Así que el mecánico comienza a hacer su vida normal dentro de la nave Hasta que se da cuenta que él fue el único que se despertó Desesperado recorre el crucero espacial para ver si alguien más dejó la hibernación Pero obviamente no encuentra a nadie Y para colmo, el ñoñazo activa una simulación Enterándose que todavía faltan 90 años para arribar al planeta de destino Entonces él envía un mensaje a la tierra intentando comunicarse con la compañía dueña de la nave Para que le den una solución Porque este paso morirá varios años antes de llegar a la nueva civilización Pero esto no es de gran ayuda Pues como el transbordador tiene el peor wifi del espacio El mensaje tardará muchas décadas en llegar a la tierra Tras ello, él pasa por el bar de la nave y decide ponerse a beber Siendo atendido por un cantinero androide Luego viendo que no le queda más remedio que arreglársela solo Tome el manual de las cápsulas de invernación para tratar de reparar su cámara Y a pesar de sus intentos, el infeliz no solo no consigue arreglar su cámara Sino que además casi se queda encerrado adentro ¡Es un pendejo! ¡Neta, neta! Pasa el tiempo Y el ñoñazo ahoga sus penas en el bar del crucero hablando con el maquinola sirve tragos Quien a estas alturas es su único compañero Durante una de sus conversaciones El robot aconseja a James que disfrute del presente en vez de preocuparse por su futura muerte Así que el mecánico le da la razón Y procede a utilizar las instalaciones y atracciones más lujosas de la nave Sin embargo, la felicidad le dura poco Porque con el tiempo él se deprime por la soledad Adoptando el aspecto de un sucio perro callejero ¡Me da asco de solo verlo! Tal es su sufrimiento Que a James le cruza por la cabeza abrir la escotilla exterior para salir volando por el espacio Pero finalmente se arrepiente y regresa al sector de invernación Donde queda flechado al ver a una sensual pasajera que está en una de las cámaras Enamorado de la chica El barbudo revisa su perfil en la computadora Descubriendo que se llama Aurora y es una reconocida periodista Con jamón chingón, jamón del bueno Conociéndola más James se obsesiona tanto con ella Que el desgraciado piensa despertarla de su hibernación De este modo El mecánico debate con su amigo androide si hacerlo o no Ya que si la despierta Prácticamente la está obligando a vivir con él 90 años Hasta que los demás despierten y lleguen al planeta Hermano, supera ese mundano deseo Días más tarde El poco hombre de James decide despertar a la joven Por lo que antes se afeita para estar presentable Luego, él va al sector de invernación donde despierta a Aurora El infeliz huye del lugar escondiendo sus cosas Con el objetivo de que la periodista nunca se entere que la sacó de la cámara Cuando ambos se encuentran, James le explica que ellos son los únicos fuera de hibernación A pesar de que aún faltan décadas para que aterrice el crucero A su vez, el poco hombre le miente Diciéndole que la causa de su despertar fue accidental Como era de esperar La chica entra en pánico Entonces James la tranquiliza A la mañana siguiente Mientras el dúo de pasajeros desayuna Vemos que otros sistemas de la nave empiezan a fallar Aurora intenta acceder a la cabina en la que están invernando los miembros de la tripulación Pero al igual que ocurrió con James No logra romper la puerta corazada Con lo cual desiste de la idea Y comienza a escribir un diario de viaje con sus vivencias Con la intención de acercarse a ella El picarón mecánico lleva al escritor a realizar distintas actividades recreativas Como bailar o jugar básquetbol Esto hace que ambos se acerquen mucho más Inclusive tengan una cena romántica Para completar la cita James realiza una maravillosa jugada Porque le dice a Aurora que se coloque un traje espacial Y juntos salen al exterior del crucero a observar las estrellas De esta forma El galancete consigue su propósito Poniendo calentón a la sexy periodista Que lo lleva a su cuarto para hacer el delicioso Saca esos pensamientos pecaminosos de tu mente Y de tu cuerpo A medida que transcurre el tiempo Los tortolitos disfrutan de su amor Pero todo esto se arruina Cuando en el cumpleaños de Aurora El cantinero androide le revela a la chica Que James la despertó de su hibernación a propósito Y lo peor Es que el robot chismoso se lo cuenta a ella Justo antes que el mecánico esté por proponerle matrimonio Con una sortija que le fabricó Enterada de la noticia La escritora quiebra en llanto Y manda la verga al baboso de James En los días posteriores Él trata de acercarse a Aurora para disculparse Pero ella se pasa por las pelotas sus disculpas Y se marcha cada vez que lo ve Tal es su enojo Que una noche la chica entra a la habitación del mecánico Para partirle la cara Hasta coge una barreta con la que piensa reventarlo Aunque a último momento se arrepiente de hacerlo A todo esto Las fallas en la nave continúan acumulándose Y esto llama la atención de James Luego el ñoñazo planta un árbol en medio del transbordador Ya que sabe que esto le gustaría a Aurora Horas después Aurora mira un video de sus antiguos amigos En el cual todos ellos desean que Aurora sea feliz Y encuentre el verdadero amor Y esto le hace reflexionar sobre su relación con James Más tarde La parejita de pasajeros es sorprendida por el capitán del crucero Quien también despertó por fallas de la nave Así que lo ponen al tanto de la situación Informándole de las averías en las cápsulas de hibernación Y el resto del transbordador Por lo tanto El moreno capitán realiza un diagnóstico completo del transbordador Notando entre otras cosas Que James fue el que alteró la cámara de Aurora para despertarla Aurora le dice al capitán Que James debe ser arrestado por haberla despertado a propósito Pero el capitán le trata de explicar Que James también es una víctima de la situación Y cuando una persona se está ahogando Intenta arrastrar a alguien con él Esto deja pensando a Aurora Que en ese momento el capitán se siente tan mal Que comienza a expulsar sangre de su boca Después la nave tiene una nueva falla Desactivándose el escudo de gravedad Por ende los tripulantes flotan en el aire Y Aurora que estaba en la piscina casi se muere ahogada Pero para su suerte la gravedad se restituye y todo vuelve a la normalidad Al ver lo sucedido Ellos se reúnen en la cabina de mando Y descubren que hace años algo causó una grave avería en el crucero Y eso ocasionó que poco a poco este se vaya deteriorando Por tal motivo Tienen que hallar el origen de la falla Y repararlo antes que toda la nave deje de funcionar Pero antes de ir a arreglar El moreno se desmaya Y tiene que ser llevado a la enfermería Donde se revela que padece de múltiples enfermedades Y solo le queda pocas horas de vida Con sus últimas fuerzas El capitán le pide a sus compañeros que encuentren la anomalía Y reparen el transbordador Entregándole su brazalete identificatorio Con el cual podrán acceder a cualquier sitio de la nave También les dice que deben mantenerse juntos Para superar las adversidades Tras la muerte del moreno El crucero vuelve a sufrir grandes fallas Entonces James junto a la periodista Se dirigen al cuarto de máquinas Para intentar resolver el problema Previo a eso Pasan por el bar Y desactivan al cantinero androide Ya que por los desperfectos del sistema Había enloquecido Ahora si llegan al sector de ingeniería Y cuando ingresan a la planta de energía Para chequear su funcionamiento Son arrastrados por una corriente de aire Provocada por un agujero en el casco de la nave A causa de la lluvia de meteoritos James consigue rellenar el hueco Con un extintor especial Pero nota que hay más hoyos en el transbordador De esta forma dan con el verdadero problema Descubriendo que uno de los asteroides Traspasó la nave Dañando el reactor de energía Ellos cambian la pieza vereada por una nueva Pero esto no funciona Pues la escotilla que ventilaba el reactor También está rota Entonces no les queda de otra Que abrirla desde afuera Para enfriar el dispositivo nuclear Con el objetivo de liberar el fuego que lo rodea Por lo tanto James decide arriesgarse a salir Para abrir la escotilla Así Aurora expulse el fuego desde adentro Antes de irse La escritora le ruega al mecánico que regrese con vida Dado que no podría vivir sin él Luego de la dulce despedida James trata de abrir la cámara Pero él no lo logra Porque cada vez que lo hace La escotilla se vuelve a cerrar Por si fuera poco En el interior del reactor Las cosas se ponen muy feas para Aurora Debido a que el fuego se descontrola Dejando al dispositivo nuclear A punto de explotar Sabiendo esto James se sacrifica Para trabar la escotilla Y le pide a Aurora Que accione la palanca Que ventila el reactor Sin embargo Ella no quiere Porque lo más seguro Es que eso acabe Con la vida de James Finalmente Él consigue convencerla Y la chica libera el fuego del reactor Este impacta contra el mecánico Que se protege con una puerta Que llevó a modo de escudo El plan resulta ser un éxito Dado que el reactor se estabiliza Y las funciones de la nave Retornan a la normalidad Aunque no se puede decir Lo mismo de James Quien a pesar de sus esfuerzos No consigue detener La fuerza de la energía liberada Y sale despedido hacia el espacio Observando que no le queda Mucho tiempo de vida Se comunica con Aurora Para despedirse de ella Pero la joven se niega a perderlo Y sale al espacio Para ir a rescatarlo Cuando haya el cuerpo de James Regresa al crucero intergaláctico Y coloca a su amorcito En la cápsula de enfermería Para reanimarlo Ya que él se encuentra congelado Por las filtraciones en su traje El sistema diagnostica Que James está muerto Con lo cual la chica Usa el brazalete del capitán Para solicitarle a la maquinola Que inicie las maniobras De resucitación Gracias a ello El ñoñazo vuelve a la vida Y ambos se besuquean apasionadamente ¡Ay qué rico! Recuperado James sigue investigando La forma de volver a invernar Y descubre que la cápsula de enfermería Tiene una función similar Por eso Él le sugiere a Aurora Que se meta dentro de la cámara Para que ella sobreviva Y pueda aguantar los 90 años Para vivir con la colonia Sin embargo La escritora decide quedarse a su lado Entonces el mecánico Le propone matrimonio en el bar Y ellos viven felices en la nave Disfrutando de su tiempo juntos Y de esta forma termina la película Mostrándonos un salto temporal De 88 años Específicamente el día De la llegada del crucero estelar A su destino Con la colonia de humanos Saliendo de sus cápsulas de hibernación Y caminando por el transbordador Viendo las modificaciones Que hicieron James junto a Aurora Durante su vida allí Bueno hermanos Espero que les haya gustado Esta historia media romanticona Si es así Por favor no se olviden De dejarme su sabrosito Un saludo para Mr. P Para Bendy Orozco Y para AGM Muchas gracias por ser los primeros En comentar mi anterior video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!